Tu era el arroz La rosa del sarón Y el lirio de los valles Y el sol de la mañana Y el cantar de las aves Tu eres la rosa del sarón Y el lirio de los valles Y el sol de la mañana Y el cantar de las aves Tu eres la rosa del sarón Y el lirio de los valles Tu eres la rosa del sarón Y el sol de la mañana A la Belén Los cielos y la tierra A la Belén El sol y la luna A la Belén Toda la criatura A la Belén A la Belén Que no se te puede Nadie Dios mío a ti comparado La Belén La Belén La Belén La Belén Te sino La Belén La Belén La Belén La Belén La Belén el sol y la luna, a la Belén, toda la criatura, a la Belén, a la Belén, los cielos y la tierra, a la Belén, el sol y la luna, a la Belén, toda la criatura, a la Belén. Música